Por si vos me dijiste que estaban los cordobeses, los futbolistas cordobeses más buscados y más deseados por las chicas. Sí, día a día hizo como una recopilación de los 10 jugadores que la rompen en la cancha, pero también la rompen con las chicas. Hay algunos pelados. Hay algunos pelados. Bueno, obviamente. Vamos a ver si coincidimos, son los más facheros. Acá vamos a opinar con Marianita y con Velo. Acá está ella, el goleador de talleres. Me parece muy lindo. Sí, sí, los facheros. No, no, no. Bueno, pero este me llamó la atención porque es el Icardi Gutiérrez le llaman. Agustín Gutiérrez. ¿Me están hablando en serio? Sí, Agustín Gutiérrez. Muy pintón. ¿Me está hablando en serio? Sí, sí, muy pintón. Dicen que es parecido a Icardi. ¿Tiene un aire a Icardi? ¿Qué? ¿Tiene un aire a Icardi? Sí, tiene un aire, es verdad. Igual quien le apoden Icardi y no debe ser murciola, ¿no? Icardi más por los chones. ¿Quién más? Cluze, mirá. Ah, mirá vos. Ahí está. Mirá, este es un cenero. ¿Todos son de talleres? ¿Te parece? No, hay uno de instituto. Son todos de talleres. Son todos de talleres. No, pará, ya seguimos, ya seguimos con otros partidos. Acá está este chico que ve Mainero de la Gloria. Ahí está, ahí está. Ese es Facheras. Ese es Facheras. Sí. Ese es de ustedes. Muy lindo. Tiene cara de niño. Muy lindo. Tiene cara de niño, no sé. ¿Quién es el otro? Machín. Gastón Machín de Instituto. Es el Rolling, el Beatle que tenemos ahí. Qué peruca. ¿Y ese que es delantero de Instituto? No, medio campo. Medio capita. El doble cinco con el negro corre. Qué pelo, ¿no? Muy bien el pelo. Sodita, Pablo Soda. Lo otro más, entre a tres. Es lindo. Háganla cuenta ustedes. Y de Belgrano no apareció ninguna. Esperate, ahí viene este. Este, sí, sí, sí. El Guillermo Farré. Parré. Parré. ¿Ese es el mundo de Esperanza? Parré, este es de Colón. Sí, sí. Es lindo. Hasta ahora me voy quedando con el primero. Yo también. Ah, nacido ahí. Bueno, Juan Carlos Olave lo han puesto, ¿no? Muy bien. No, más por simpático que por fachero, ¿no? No, fachero. Sí, tiene un... Tiene así como una cierta... Tome, Lagi. Este es Benox. Ah, sí. Sí, el este. Es demasiado. Es jovencito, ¿eh? Se necesita un... Jovencito. Y el último que está en la lista, bueno, el pelado. El pelado resónico, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lagi, lo más lindo son los de mi títulos. Arias de talleres no está por... No. Ah. Pero podemos sugerir, ¿eh? No. No podemos sugerir más. Arias. Lo podemos sugerir. Y Guanchope lo tendría que haber puesto también, que es cordobés. Guanchope, fachera. Por supuesto. Una facha. Guanchope, tremendo. Bueno, no está... Vamos a hablar con los muchachos de día a día. No está completo. No, no. No está completo. No, pero aceptan sugerencias los chicos de día a día. Así que mandemos. El negro Correa, por ejemplo.